Bienvenido a la yace, ahora vamos a explicar Paddy. Empezamos con la primera derecha, punta tacón, punta tacón, stop. Zlock delante, boca atrás, cha cha cha. Punta tacón, stop. Punta tacón, stop. Zlock delante, boca atrás, paso, cuarto stop. Zlock, single, cross, cha cha con un cuarto, paso, giro, media compasso. Mando y paso y el costo es ten. Cha cha cha, zlock delante, zlock atrás, paso con un cuarto, para poner aquí. Repetimos con la primera derecha, punta tacón, punta tacón, stop. Zlock delante, boca atrás, cha cha cha. Punta tacón, stop. Punta tacón, stop. Zlock delante, boca atrás, paso, cuarto stop. Zlock, single, cross. Cha cha con un cuarto, paso, giro, paso con media. Mando y paso, dos, dos, tres. Cha cha cha. Zlock delante, boca atrás, paso con un cuarto, giro, giro. Paso con un cuarto, giro. Vamos a tener la paella con la primera derecha. Un y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Un y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Un y dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Un y dos, tres y cuatro, cinco y seis y siete ocho. Para poner aquí. En la tercera pared, en el campo dieciséis, hay un restart. Empezamos por la pie derecha. Punta tacón, stop. Punta tacón, stop. Zlock delante, boca atrás, cha cha cha. Punta tacón, stop. Punta tacón, stop. Zlock delante, boca atrás, paso con un cuarto, stop. Y aquí, poner la santa, el baile del principio. Ahora estamos en la tercera pared, en el campo de la camiseta. Punta tacón, stop. Punta tacón, stop. Zlock delante, boca atrás, cha cha cha. Punta tacón, stop. Punta tacón, stop. Zlock delante, boca atrás, paso con un cuarto, stop. Zlock, siete y ocho. Cha 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 cha. Paso con un cuarto. Pas, milla, vuelta, pas. Mal mão de davan, dos, tres, ten. Cha 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 cha. Talk delante, boca atrás. Passo con un cuarto, y 알 up. ? Perton maxaxán. En'Sha%. Repetimos la camiseta, puttan tacón, stop. Punta tacón, stop. aisleando, MOOTA, MICRERA.la95ÉCISIAR, cha 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 cha. Part 그렇ieron, poisoned. Punta tacón, κά decision. Para fenomenar, unas 87 cha 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 cha. es todo, slob, scissor, cruz, cha-cha en un cuarto, pas y devolta, pas, manco en davant, tostos, estets, cha-cha en davant, slob davant, slob davant, slob davant, slob de vera, pas con mucho al lado, para estar en la tensión. Ahora vamos a operar de nuevo, si acabamos de hacer un, dos, tres y cuatro, cinco y seis y siete y ocho. Un, dos, tres y cuatro, cinco y seis y siete y ocho. Un, dos, tres y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Un, dos, tres y cuatro, cinco y seis y siete y ocho, para terminar con el sol. En la tercera, hay un listal en el camp 16, en el camp 16, el camp 16, punto de tercera, punto de tercera, punto de tercera, slob davant, slob de vera, cha-cha en davant, punto de tercera, punto de tercera, y aquí, primero el país, y después charged con elinto con el Vital Ritodzián, y aquí tenemos el pronto ajuste en el principio. Lock, cedar, cross Chasse, partente, to the left Este forward, partente, to the left Este forward, mango, forward Step back, dos, tres steps Chasse, forward Lock, forward, recover Lock, forward, recover Este side, back, fold, start again One, one In English, este fly Toe, heel, stone Toe, heel, stone Lock, forward, recover Lock, recover Charge, head, forward Toe, heel, stone Toe, heel, stone Toe, forward, recover Lock, recover Lock, cedar, cross Chasse, partente, to the left Este forward, partente, to the left Este forward, mango, forward Step back, dos, tres steps Charge, head, forward Lock, forward, recover Lock, recover Keep going Left the side, partente, to the left Drag, two header Four, very nice One, one In English, right One and two, three and four Five and six and seven and eight One and two, three and four Five and six and seven and eight One and two, three and four Five and six and seven and eight Four builders Four builders This dance has already started in the count sixteen in the wall three Step right Toe, heel, stone 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 Toe, heel, 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 forward, recover Lock, back, recover Chasse, heel, forward Toe, heel, heel, toe Toe, heel, 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 forward, recover But, bit over, step forward Partente, heel, right, stone Here, lift up And, start, again We're going Toe, heel, xe, goed